Música 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 Vita Vita ¿Que haces? No! Vita 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 a mi casa! Ay me asustas Pensi que ibas a destruir mi casa Vita 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 Ay Vita me asustas ¿Por que? Porque pensó que... Vita 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 ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Deja de decir mi nombre! Lo has dicho como 50 veces Me gusta tu nombre... ¿Te acuerdas? Solo tu nombre... ¿Te acuerdas de ayer que he estado hoy? ¿Te acuerdas de ayer que he estado hoy? No llores Vita por favor No llores Vita 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 ¡Vita, Vita, 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 Vita! ¡Este día se llamará Vita! Movimiento naranja. Ay, siempre hace lo mismo, también como Timo. Es que no se ha dado nada, no. No se ha dado nada, chiste. ¿Te acuerdas cuando estuviste en sonámbulo, Vita, y me regalaste algo? ¿Qué? No te acuerdas, ¿no? No. Nunca te acuerdas nada de lo que hace sonámbulo. Pues, si yo no soy sonámbulo, yo duermo plácidamente en mi habitación. ¿Cómo no vas a hacer sonámbulo? Si la vez pasaste, te caíste de tu propio cuarto. ¿Qué? Sí, ¿no te acuerdas? Para mí que fue un sueño tuyo, no sé. No, si yo no sueño contigo. Tú eres el que sueñe conmigo. No, la verdad, pero no sé, quizás lo soñaste por ahí, no sé. Ya, sí. Oye, por cierto, ¿dónde está Timo y Milo? Que tenemos que ir. Voy a usar mis poderes de energía. No sé. Ah, qué buen poder tienes. Enséñeme. Tienes que levantarte y decir... ¿Y qué hace? Porque no sé qué haces. ¿No escuchas eso? No. Míralo, míralo. ¿Escucho qué? ¿Qué haces, Timo? Ay, no, yo vi, yo vi. Era por la ventana, Milo. A ver. Hola. ¿Qué le pasó? ¿Qué les pasó? Mira, Timo está forzudo. ¡Holi! No, no puedes entrar. Hola, Timo, me quema el chiste. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué haces? Parece un orangután, Timo. ¡Ay, mi Dios! Es lo mal. Es lo mal que llevé la nevera. No se la den. ¿Qué están haciendo aquí ustedes dos? Ah, invité a Vita a hablar un rato acá conmigo. Sí, me invitó. Mora, ven para aquí. Me invitó a comer. ¿Qué pasó? Ven para aquí. Solo Mora. Dime, dime. Escucha. Te escucho. Tú no puedes estar a solas con Vita. No entiendes, ¿no? Pero es un mi amigo también. Sí, es tu amigo. Pero él no quiere ser tu amigo. Él quiere ser... ¡Ya! Me da repugnancia de solo pensarlo. ¡Tu cuñado! ¡Uy! Está escuchando todo. ¡Míralo! ¡Eh, cuñado! ¡Ay, se va! Se lo agarra, eh. ¡Que agarra! ¡Me voy! No, pero... ¡Ah! Yo solamente quería compañía para... ¡Eso es lo que está! ¡Ah! Vita, ¿dónde está? ¡Ay! ¿Aquí? No sé. ¿Cómo apareciste por acá? Oigan. ¿Qué quieres? Me voy a dar las manos. Chicos, ¿yo les puedo pedir un consejo? ¡No! ¿Qué consejo? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué no? Malo. Eh, jeje. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero hacer? No sé. Quiero un cambio de look para ponerme más bonita. Y que Fernando por lo menos me diga algo bonito. ¡Es que... Entonces no te voy a ayudar! ¡Vita! Soy tu amiga. Deberías ayudarme. A Fernando le saco el bate y le saco el super bate y le saco el bate y le saco el ¡Vente, ve, ve, ve! Porque soy tu super hermano. Escucha. Dime. ¡Súper tonto! Escúchame. ¡Es raro escucharlo con esa forma! Escucha. ¡Dime, dime! ¡Dime de costado! Tú debes... Pero es un cañón Si tú estás pidiendo consejos No entiendo por qué no pides a nosotros Habiendo un consejero en el pueblo ¿Qué es eso? ¿Tú crees que él tenga la fórmula secreta Para que Fernando por fin me haga caso? Claro Tienes que pedirle consejo El consejero siempre ayuda ¿Y me llevaría con él? No, no quiero Mira cómo Es que Milo, milo, mira Mira, mira, milo, milo Ven, ven Escucha Vita se puso un ámbulo Mira, escucha Escucha, Vita ¡Es un ámbulo! Eso no es un ámbulo Es un tontismo No, pero aparte de eso Cuando se pone así ¡Ah, la de se ve despertado! Mira, para acá un AK-47, mira ¿Cómo? ¿Qué? Mira, AK-47 ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Dos! ¡Des! Este es el cargador Este es el cargador, no es Es una pistola ¡Pum, pum! Claro, una pistola así para arriba ¡Ahí está! ¡No, es verdad! Es un... Ahí está el cañón Tírense de ahí No, gracias Sí, no se puede ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que, es que maldito consejero me Ahora le voy a decir también que me cambie Porque él me comete así ¡Espera, Vita! ¡No seas tan molesto! Quiere que te mate, ¿no? Está con... Está sonámbulo Por eso se pone así Siempre cuando está sonámbulo ¡No es tan molesto! Hace bastantes cosas raras La vez se voló ¡Quién le lleva la atención! Nada más ¡Consejería! ¡Mira! ¡Mira! ¡Consejería! ¿Dónde está? ¡Ah! Se fue volando Salió volando Se cayó un pozo, creo ¡Un millón, un millón! Ya lo veis, sí, sí, sí Que se fue volando ¡Hola, consejero! ¡Hola, consejero! Te traigo Te traigo a mis amigos aquí Aquí está me memora ¿Qué te pasa? Muy buenas tardes ¡Espera, espera! Antes de que empieces a hablar Me transforma, por favor En lo que soy yo ¡Ay, hola! ¡Gracias! ¡Yo también! Por favor, me transforma En lo que soy yo ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Me podré! ¡Me podré! ¡Mejor no lo digo! ¡No lo voy a hacer! ¿A qué es lo que vienen? Aparte tiene tu transforma Tramposo Consejero Mis amigos Mis amigos me dijeron Que tú das buenos consejos Y me ayudaría A conquistar a Fernando Que me diga algo lindo Y no sé qué hacer Necesitas un cambio de look ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me pongo a ver? Con la pasión de la transformación ¿Dónde está? ¿Qué hago? ¿Cómo la consigo? En el cofre A ver ¿Cofre? ¿Y si me pongo esto de aquí? ¿Voy a ser muy, muy bonita? ¿Y por fin Fernando me va a hacer caso? ¡Sí! ¡Vamos afuera! ¡Vamos a probarlo! Debería también ustedes probarlo Para que sean bonitos ¡No, no, yo no! ¡No, gracias! ¡Yo no quiero! Pero recuerda que tienes que mirar Para arriba ¿Qué te pasa? Tirarla Y transformarte ¿Sí? Vale ¡Vamos! Estoy acostumbrado A convertirme Venga, vamos a mi casa ¿Tu casa? ¿Por qué? A mi casa Porque quiero verme al espejo ¡Pero es a las 7 de la tarde! ¡Pero si apretas F5 Y tienes un espejo! Vale, vale Vale Ojalá que funcione ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué bruno! ¿Funcionó chicos? Sí ¡Hola Raptor! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡A ver! ¡La poción de la desfarmación funcionó! ¡Sí! ¡Funcionó la percusión! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Funcionó, funcionó! ¡Estoy muy bonita! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Fernando! ¡Si me tapo un ojo! ¡Y me tapo el otro también! ¡Sí! ¡Esta es bonita! ¡Sí! ¡Bonito! ¡Bueno, bonita! ¿Qué? ¡Bonita! ¡Toteto! ¡Bonita, bonita! ¡Tito! ¡Cállense, tonto! Bueno, entonces vamos al colegio Y a ver qué me dice Fernando Oye, pero ¿Tú no te sientes extraña? ¿Extraño? ¿Digo? ¿Digo? ¿Qué? ¡No, no! Me siento, no sé Más ligero La voz un poco más gruesa ¿Qué? No sé ¿No? ¿Por qué la tendría gruesa? ¡La voz! No, no, por nada Vamos al colegio, vamos Vamos a ver si nos está cargando Yo creo que le va a encantar Deberías tener la gruesa con ese cambio, ¿eh? ¡Ah, sí! ¿Qué dices? No, 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 no Pero, digo, ¿por qué? Al pelo grueso, ¿entiendes? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Salió volando! ¡Ese! ¿Qué le pasa? Vamos al colegio, no hagan eso No, no, no ¿Por qué hacen eso? ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué pasó? Yo estoy escuchando el TP ¡Ah! ¡Chicos! Tengo, tengo, tengo nervios de que no le guste ¡Ah! ¡No me gusta esa flor! ¡Ah, gracias! ¡Soma esto! ¡Ah, gracias! ¡Es que es esa, eh! ¡Vamos! ¡Veo para Remy y no lo veo! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Vamos! Bueno, vamos ¡Vamos! Aquí está Tengo muchos nervios Ojalá que sí le parezca linda ¿Están seguros que sí le voy a prender? ¡Va lo linda! ¿Qué? 999.000 999.000 Ahí está, chicos Ahí está ¿Voy? Sí, ahí está ¡Ve, ve, ve! ¡Tú puedes! ¡Hola! ¡Hola, Fernando! ¡Hola, Rantur! Yo veo tus videos, ¿sabes? ¿Qué? 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 ¿Vean tus videos? Pero... Tú eres de los compas, ¿no? No, soy... Soy mora Se dio cuenta Fernanda y te elegimos a tu nuevo novio ¿Pero quién eres tú? Eh, mora ¿No escuchas mi voz? ¿Mora? Sí ¿Pero por qué eres hombre? ¿Hombre? Pero, pero si me puse más bonita para ti ¿Pero que no te viste al espejo? No ¿Por qué? Pos, 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 pos ¡Mírate! ¡Ah! ¡Qué rata! A ver ¡Ay, perdón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Soy... ¡Hombre? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué lo me dejó? ¡Eres una hombre de aquí! ¡Oh, no! ¿Pero por qué? ¡No me dejaste nada! ¡No me dejaste que estaba bonita! ¡No me dejaste que estaba bonita! ¡No me dejaste nada! ¡No me dejaste que estaba bonita! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mora! ¡Que te lo dijimos hace media hora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso me decían Rafa! ¡Mora bien!